A la labor policial, nuestra policía tiene un marco legal que los defiende y proteja, que está esperando el Ministerio de Interior para otorgarle garantías a la hora de realizar su trabajo. ¿Cuántos policías más deberán ser procesados con prisión por haber matado a chorros en procedimientos policiales y por estar totalmente indefensos a la hora de hacer su trabajo? ¿Es necesario recordar a los policías que fue procesado con prisión en Colonia Nicolí y en Tacuarembó? ¿No les da vergüenza que un policía vaya preso por realizar su trabajo y además arriesgar su vida? ¿Es necesario tener más presencia policial en la calle, de a pie, en bicicleta, en motos o patrulleros, pero verlos, saber que están, no solo para que uno se sienta seguro, sino también para que un elemento que disuade previene el delito. Los uruguayos trabajadores y honestos queremos vivir tranquilos y seguros y es deber del Estado garantizarnos seguridad. Queremos tener el derecho humano a vivir y trabajar sin ser asesinados por delincuentes. Es hora que se pongan a trabajar de una vez y no sigan siendo cómplices de este país un uruguayo y no seguir siendo cómplices de que este país un uruguayo sea asesinado cada 30 horas. Llevado lectura a la proclama que ha sido tomada por los canales de televisión. Llegando paz rumbo a la seccional 15, allí nuevamente le daremos la proclama. Vamos a tomar distancia entre este presidente aquí y el otro.